En este vídeo os voy a enseñar mi creación, la pirámide, ese mapa del que todos los creadores de contenido hablan y te voy a decir cómo pasarlo de la manera más rápida y sencilla. También te voy a mostrar lo que hay dentro de la pirámide con muchos secretos que no podrás ni imaginar. Por eso quédate en este vídeo, dale un fuerte like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Vamos allá, let's go. Y es que sí chicos, estos días habéis escuchado a muchos creadores de contenido hablar sobre un mapa del modo creativo con forma de pirámide. Una pirámide gigante con algo dentro que os voy a desvelar hoy. Pues sí chicos, este mapa lo he creado yo, lo he creado yo. Me llamo Lealofami, si no me conoce, por aquí tiene mis redes, puedes suscribirte y darle a la campanita, como os he dicho antes. Este mapa tiene forma de pirámide y esconde un secreto oculto que hoy puede ser que te desvele. La mayoría de creadores que han intentado pasarse este mapa siempre han cometido el mismo error y es que han intentado irse por aquí y por fuera y bordear la pirámide entera. Esto lo que hace es que pierdas un tiempo esencial y que no sepas lo que hay dentro. Y es que sí chicos, por aquí no hay nada, no hay absolutamente nada, es una pirámide gigante rosa que dentro es donde tiene el secreto y es donde te puede pasar el mapa. Es una locura, pero es así. Entonces, todo lo que tengamos fuera no nos sirve, tenemos que entrar dentro, así que vamos a entrar dentro a ver que nos encontramos. Dentro tenemos un pasadizo, tenemos un laberinto increíble en el cual las paredes salen y se quitan, salen y se quitan, puedes verlo tú mismo. Entonces, el camino es irreconocible, es totalmente difícil y te puedes perder de manera increíble. Este mapa lo he hecho yo y aún así me pierdo porque es que no me acuerdo la disposición en la cual puse los muros y es muy fácil perderse porque los muros desaparecen y vuelven a aparecer. Es un efecto óptico que hace el juego debido a su textura para que puedas ver a través del muro. Pero, ¿dónde está el final de esta pirámide? ¿Qué esconde esta pirámide? ¿Y por qué es tan famosa entre todos los creadores? ¿Por qué todos quieren jugarla y nadie se la pasa? Te voy a enseñar un poco cómo va el tema y cómo va aquí la pirámide. Como veis, os vuelvo a repetir, es un laberinto. Mira, aquí podemos salir fuera, pero no, hemos llegado al principio de nuevo. ¿Cómo puede ser esto? Madre mía, hemos dado toda la vuelta y no hemos encontrado el final. Es un laberinto totalmente loco, pero eso sí, os voy a enseñar cómo se pasa este laberinto. Os voy a intentar enseñar el camino correcto. El camino correcto puedes coger por la izquierda o por la derecha. Yo te recomiendo que cojas por la izquierda. Eso sí, comparte este mapa con todos tus amigos y no le compartas la solución. Que se lo pasen ellos mismos y que ellos mismos se la jueguen. Por aquí, como ves, el mapa ya aquí discurre aquí como en una especie de esquina y aquí llegamos a una parte azul, a una parte en la cual caemos al vacío. Pero si esperamos y somos pacientes, la plataforma amarilla llegará por nosotros. Llegará a llevarnos a la meta, que está aquí fuera. ¿Cómo os habéis quedado? Es totalmente insano. Quiero que compartas este vídeo con todos tus contactos y quiero que le digas y les pongas el reto de que se pasen la pirámide sin ver este vídeo. ¿Y qué? ¿Cómo te has quedado tú después de ver la pirámide y lo que esconde dentro? Suscríbete y dale a la campanita para ver más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.